Señoras y señores, 3.27 de la tarde, cómputo al momento, 56.417 terapias. Vamos avanzando, poco a poco, vamos avanzando. Los salvadoreños están respondiendo y queremos que lo sigan haciendo a través de todas las plataformas que hemos puesto disponibles para cada uno de ustedes. Cali, como decía Federico, uno se va a dormir bien tranquilo. Ponle la cabeza en paz en la almohada cuando hace cosas buenas. Hice algo bueno, duermo tranquilo, hice algo por mi país, me siento feliz. Así que hasta me rimó, fíjense, necesitamos de su apoyo, vamos avanzando, le agradecemos, gracias. Usted que nos está viendo y que ya no, gracias. Usted que está ahí y que cree en la causa, gracias porque por usted ya vamos por 56.417 terapias. Nos falta mucho más, pero por supuesto estamos animados, confiando en ese corazón solidario de los salvadoreños. Gracias por su generosidad. Recuerde, ninguna donación es pequeña, todo cuenta, todo suma para seguir viendo los avances. Así como veíamos los avances de Dennis y de tantos usuarios acá en Teletón, contamos con usted. Seguimos y seguimos, así que no pare de donar, las formas son sencillas, ya no las recordaban los chicos y bueno, contamos con usted. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Marielisa tiene que inyectarse café en este momento. Por supuesto. Y yo también. Y regresamos a las seis y vamos hasta que digamos misión cumple de El Salvador una y más. Si podemos salvadoreños, si podemos, si podemos, llegaremos a la meta, llegaremos, llegaremos. A continuación, Nancy Drew, sonríe, está con el dos. A continuación, el mejor chef de estrellas de repetición. Mi nombre es América de Carles Carriento Y pues en mi nombre es el reciclado de la marca de la compañía de la ciudad Y hoy dice en el de hoy Muere que iniciar en la área de la colección de los superados Que dice que la compañía de la ciudad está parada por la ciudad Y hace parte de la micro El siguiente programa es la asignación que Para la mejor de esta vez el proyecto Lusaida es que Ellos están visualizando a los compañeros de reciclaje de la ciudad Para que por medio del reciclaje Que generemos empleo En el reciclaje hemos generado 4 empleos directos a 4 jóvenes Y no nos vamos a trabajar en realidad Pero nosotros hemos podido tenerlos con nosotros Y son parte de nuestra asociación Usen una buena empresa de reciclaje Para generar mejores empleos y mejores ingresos El mensaje que yo mandaría a todas las personas Que quieren emigrar Pues que no lo hagan Yo ya lo he vivido porque he tenido personas Que han dado un fracasado Y ya están perdidos Este equipo de la habitación Que no hagan que Que busquen quizás Que no hagan que Recober materiales recuperados Y que haya una oportunidad para todos Entonces Que el pueblo de América está riendo Y el de aquí soy Cosa que no sabemos Pero media vez intentemos Y ya una vez agarramos el mundo Y ahí nos vamos El buen desempeño de Manuel Me ha permitido ser tomado en cuenta para viajar El próximo año Mi nombre es Agustinio Lobo Mi pasión es el diseño de la vida Es de probar Pero si no se diera la oportunidad Es de seguir echando vaso Porque siempre hay cuentas de trabajo Entonces Yo decidí Mejor trabajar a medio tiempo En el diseño de prendas infantiles Y luego ya en el diseño De prendas a la vida El mejor smartphone para hacer de todo en Navidad Comienzo a estudiar diseños Y una cosa lo llevo a otra Comienzo a conocer personas A salir de esa zona de confort Auxilio fue seleccionada para participar en el programa Nuevo Boy T6 Con el procesador OctaCore Para hacer todo lo que te gusta Más fácil y rápido Por solo $51.99 Más posuna de YouTube gratis Comprar ya Sé parte de la mejor red No solamente con conocimiento Feliz Navidad La asesoría en muchas áreas Administración Marketing El siguiente programa Es clasificación T Para mayores de 18 años El siguiente programa Es clasificación C Para mayores de 15 años Finisterio de Gobernación Dirección de espectáculos públicos Radio y Televisión Porque tienen familia Porque tienen familia Porque tienen experiencia Y la gobernación Muy mejor de izquierda O los resultados no son los ideales Para poder estudiar Así que mis cursos en línea En vivo Permite que yo llegue a cualquier parte del país Y del extranjero No aconsejo a todos Que busquen La manera de explotar sus habilidades El futuro nosotros lo podemos hacer aquí en el país Soy Auxelia Lobo Y de aquí soy Feliz Navidad Sintonízate con el 4 El siguiente programa Es clasificación A Para todo público Dirección de espectáculos públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Radio y Televisión Esto es Top Chef Estrellas Muy buenas noches Bienvenidos a nuestro quinto episodio De Top Chef Estrellas El Salvador En esta ocasión Tendréis que elaborar Un antipasto creativo Y ahorita Es